Vamos a ampliar informaciones con el periodista Alexis Boentes que se encuentra en Florida. Alexis, te pido que nos cuentes qué es lo que pasó, qué más se sabe sobre las víctimas y además sobre el atacante. Gracias Mariana. Después de casi una hora de persecución, las autoridades se pudieron detener al presunto autor de este tiroteo, quien al parecer disparó desde fuera y dentro de la escuela. Ahora incluso hay fotografías en Twitter de estudiantes donde aparece una presunta víctima de esta balacera en el suelo. Se trata de Nicolás de Jesús Cruz, un hombre que nos suena hispano, de 19 años, antiguo alumno de esta escuela, según confirmaron las autoridades. Lo que aún no han dicho es el número exacto de personas fallecidas. El alguacil confirmó 14 víctimas, pero no ha especificado cuántas de estas víctimas son fatales o heridos. De manera no oficial se habla de al menos dos muertos. Al parecer, la escuela nunca recibió amenazas sobre un ataque de este tipo. Algunos conocidos del sospechoso han dicho que era un estudiante problemático, amante de las armas de fuego, pero sin antecedentes penales. Esto, por supuesto, activa otra vez el debate sobre el manejo de armas aquí en Estados Unidos. Mariana, hay mucha confusión sobre esta balacera, no hay exactitud con las cifras. Muchos padres aún no han podido encontrar o reunirse con sus hijos y la escuela permanece cercada por el FBI y autoridades locales. Lamentamos este hecho que aviva el debate, pero finalmente nunca pasa nada con este tema. Alexis, gracias. Exactamente, Mariana.